¿Qué tal amigos de En Directo? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Nos ubicamos en esta ocasión en la calle Sebastián Allende, justamente a un costado de la que es conocida como la Plaza 18 de Marzo o bien la ex-penal de Oblatos. Estamos haciendo un recorrido por este lugar y vemos que tanto por aquí como por calles aledañas hay mucha basura acumulada. Estamos hablando del municipio de Guadalajara que desde hace ya días han reportado que el camión recolector no ha pasado en una cuadra, en un lapso muy pequeño. Solamente hay tres pequeños montones. Vamos a continuar con este recorrido para que conozcan y podamos constatar lo que sucede justamente allá en la que es conocida como la ex-penal de Oblatos. Vamos a continuar con esto. La basura lamentablemente está presente en cada rincón de las calles aledañas a la Plaza 18 de Marzo y en la misma plaza existen bolsas de desechos que demuestran el abandono del camión recolector en esta zona de la ciudad. Bien, ahora nos encontramos en la explanada de esta plaza 18 de Marzo, mejor conocida como la ex-penal de Oblatos que luce realmente pues muy descuidada, sucia para muestra. Este montón de basura ahí acumulada y también a lo largo pues de esta superficie de esta explanada con mucha tierra, hojarasca que bueno pues de antemano se ve que no ha recibido lamentablemente pues un mantenimiento. En los extremos y en el recorrido que hemos estado realizando pues vemos también con las imágenes de Payne Jones los botes de basura que hay ubicados en los extremos de esta explanada de la Plaza 18 de Marzo, todos a tope, a tope de basura. Para llegar hasta este lugar también pues pudimos observar en las calles aledañas pues también muchos montones de basura acumulada donde lamentablemente pues vemos que hay un descuido por parte de la autoridad y principalmente pues como sabemos la empresa concesionaria del servicio de recolección de basura en este municipio de Guadalajara. Así que el atento llamado para las autoridades, atento y respetuoso por supuesto llamado a las autoridades a visitar y por supuesto pues dar una manita de gato a este lugar tan tradicional en el corazón de Guadalajara, la Plaza 18 de Marzo, mejor conocida como la expenal de Oblatos, un lugar lleno de historia y que pues en algunas otras administraciones municipales ha sido también tomado como bandera, como un lugar de bandera para desarrollar diversos programas y por supuesto pues restablecer físicamente este lugar. Vemos también algo de lo que fue de manera reciente este arco de luz que fue inaugurado hace unos años y que por ahora bueno pues también luce pues descuidado, lamentablemente grafiteado lo que muestra también pues el abandono por parte de las autoridades municipales. Así que bueno pues así como vemos en esta ocasión este arco de luz que fue inaugurada con bombo y platillo hace algunos años, hoy luce pues abandonada y es una muestra pues prácticamente de cómo está alrededor en este lugar. Desde aquí les mando un saludo con las imágenes de Ben Jones para en directo Iván de León Meléndez.